Hola, soy César Vanegas, hoy los saludos de Caracolí en Antioquia. Vine a conocer una bonita experiencia de un grupo de personas con capacidades diferentes que hacen cortinas ecológicas con ese papel metalizado, el de las papitas. Quiero que lo vean. Recuerde que si usted viene a Caracolí, en Antioquia, un paseo imperdible es en este aparato, el motor rodillo. Quizás hasta yo mismo lo atiendo. Cuéntanos, Adriana, de qué se trata esta experiencia tan bonita que hemos venido hoy a visitar acá, a Caracolí. Manejamos en este momento un proyecto que se llaman Cortinas Ecológicas. Ellas son hechas de material reciclable, de lo que son papeles metalizados de papitas, galletas, lo que prácticamente ya era basura. Nosotros volvemos y le damos una oportunidad a este material y elaboramos unas cortinas con ellas. ¿Qué tiempo desarrollan ellos esta experiencia? Ellos tienen conmigo una clase cada ocho días, los días martes, pero ellos en la casa van haciendo trabajo y ya lo traen adelantado. Ellos mismos se dan la oportunidad de reciclar, de cortar y traen mucho trabajo adelantado. Aquí prácticamente nos reunimos como a ensamblar y a compartir. ¿Cuál es el destino final que tiene una cortina de estas? Bueno, el objetivo es ser vendidas y hacer la parte comercial para beneficio de ellos mismos como grupo. Ya en la parte personal hacemos trabajo de motricidad fina y compartir con ellos. Y lo que hace la magia de la televisión, luego de tres horas que hemos estado aquí trabajando, este es mi aporte para la cortina que vamos a ver más adelante. ¿Testigos? Sí, señor. ¿Lo hiciste yo? ¿Dónde consiguen estas cositas? ¿Dónde consiguen estas? De estos pedacitos que están ya como para irse para reciclaje. Entonces nosotros los inventamos, los pulimos, sacamos el triángulo con el fin de ir envolviendo. ¿Y si la pasa bueno acá? ¿Si la pasa bueno? Pues sí, yo a los años que tengo ya, que son los 82 años que voy a rematar para el turnero. Ah, pues se deja donde usted. Levantamos 10 hijos y ahí vamos. Ah, ¿sí? Y el niño es profesor aquí, nos ayuda a todos y todos nos ayudamos, muy bien unidos todos. ¿Ah, sí? Va quedando nuestra cortina ecológica. A pesar de que somos una parte de la población muy vulnerable, tratamos de hacer esto con el objetivo de conseguir nuestros propios recursos. Ojalá y tengamos buena acogida con lo de la cortina ecológica. Definitivamente con este trabajo ustedes están contribuyendo con el medio ambiente, están siendo solidarios con el medio ambiente. Este espacio se llama justamente así. Se llama Colombia sí es solidaria. ¿Usted cree que Colombia sí es solidaria? ¿Los colombianos somos solidarios? Sí. Sí. Los solidarios, los colombianos somos solidarios porque definitivamente los buenos somos más. Los buenos somos más. Sí, yo puedo ir para atrás, miren. Nos dijeron que nos vas a cantar un pedacito de una canción. Ajá. A ver, pues también se puede. A ver, dale, dale, que estamos. Bueno. Para Colombia sí es solidaria. A ver, ¿cómo es? Bueno, con mucho gusto para todas mis compañeras, especialmente para ustedes. Darles las gracias. Voy a cantarles un pedacito. Vale. No sé qué tiene señor que me enloquece, no sé qué siento que al verlo me estremezco. Cuando me mira me siento suya y se acaba el mundo. Cuando me abraza, en un segundo, el tiempo pasa. Excelente. Un aplauso, ¿no? Claro, gracias. Por lo que veo acá, ustedes enhebran esta aguja con el cáñamo. No fui capaz. No fui capaz. Pero la idea es esa. La idea es esa. Perdón. Y acá con mis nuevos amigos de Caracolí de Antioquia, me despido. No olviden suscribirse a nuestro canal de Colombia sí es solidaria y a seguirnos en nuestras redes sociales. Escríbanos a comunicaciones arroba orgsolidarias.gov.co No olviden que Colombia sí es solidaria. Colombia sí es solidaria.